¿Qué pasa conmigo? Él está muerto. Llegué a un zombi en nuestra flight de evacuación y nos dispararon. Emma hizo eso, pero... ¿Él está muerto? Es maldita maldita. El hijo de una mierda me ganó dinero. Ah, bueno. Voy a hacer mi camino allá después de decir mis adiós a este lugar. Como vayas a esa velocidad, no llegas, ¿eh? Te hiciste bien hoy, chico. Gracias por otra vez. Hey, la cosa pasa bastante rápido allá. Debería llevarte a Emma a mí mismo. Cuidado tu lengua, chico. Yo soy viejo, no senil. Peggy aquí va a asegurar que llegue ahí bien. Te verás. Ahora, llegue. Curtis, yo te dejo ir, ¿eh? Pero... te digo desde ya, que... Has tardado medio siglo en llegar aquí. Que es una sala... Si mi objetivo fuera como era, quizás ese niño no hubiera ido. Hola. ¿Alguien en casa? No. Me alegro. ¿Ahora? Tony el gorrón. Hermanita. Tienes suerte de estar mala. Tony Shane el super gorrón acaba de llegar. Vaya grimada. No... No dejes que te pille sola. Lo estoy vigilando. No entiendo como el señor Sinclair podría tener un sobrino tan ruin. ¿Qué quiere? ¿Dinero? Claro. Se pensará que Curtis está de buen humor después de conseguir otro logro y... Que le saltara la pasta. Y que le saltara la pasta. Y trae una abogada por si acaso. Anda. Qué elegante. Alguien debería decirle que se alejara de ese ingrato. Díselo tú. Eres su favorita. Pues a lo mejor. Oye. Trae sobras a casa. Que he estado vomitando y ahora me muero de hambre. Qué asco. Vale lo que pueda. Vale. Vale por hecho que el tej... Que el tejido sirve para... Hacer... Botiquines. ¡Hola! ¡Cucú! Oh. Es que mola un montón matar zombies en este juego, tío Es que no es ni medio normal Supongo que gola y me sale sí Vale Creo que los arrastrados son... Es que no sé qué significa arrastrado, porque no se arrastran, ¿sabes? O sea, no... No sé Son los que más tiempo llevan convertidos o algo, a lo mejor Dime que tengo algún... Voy a retirar un corto a través de aquí ¿Eh? ¿Tú estás vivo? No ¡Uy, uy! ¡Eh! ¿Qué no? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora? Son alto la has visto venir, ¿eh? ¿Qué? Mejor para arriba Me voy a joder las piernas seguramente, así que voy a comprobar que... ¿Ok? Ok Ah, podría haber saltado por aquí directamente Que me has quemado el golpe en la... Puta Que te mueras... ¡Eh! Ok ¡Bugueate! ¡Bugueate! ¡Bugue! ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate A la esquina, a la esquina ¿Se puede? ¿Se puede? ¡Olé! A tomar por culo Tenía que hacerlo Era... Era mi obligación Tiene que haber unas escaleras O también me puedo tirar al infinito Y ataba por culo Pero... ¿Ves? Este sí que se está arrastrando Este tiene sentido el nombre Ah, y este... Este es un caminante Claro, ¿por qué no? Ok Hola Troy 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 Vamos allá Troy Troy, tranquilo Troy, tranquilo ¡Gilipollas! A mis seguidores Eh... Me muero Snapta... No va Lo ridículo que es Escribir tus cosas En el móvil En vez de compartirlas Con tus 50.000 seguidores Rezar por mí, gente Me acaban de hacer El mejor sándwich De pavo Sin gluten Del mundo Súper jugosito Con lechuga tierna Y un poco de alioli Por encima Por encima Ha sido genial Tener tiempo Para poder centrarme En mí Estas últimas semanas Pero espero que esto dure Mu... Eh... Pero espero Que me dure mucho La... Despensa Otro pre... Eh... Precioso atardecer En Los Ángeles Este lugar Te deja sin aliento No se te olvide Meter la foto Nubecita Eh... Se ha hecho pis En su mantita De... De cachemir Y luego Se ha sentado encima Asco de vida En esta época Es importante Recordar La hashtag Suerte Que tenemos Las cosas van mal Pero siempre hay Más... Eh... Siempre hay más Positivas que negativas Siento ponerme seria Sin venir a cuentos Jaja Subir selfie En bikini Junto a la piscina Vale ¿Alguna más está Ya harto De esta mierda zombie O soy solo yo? Pues a mí me encantan Clipollas Este logo me suena De algo Esto no es inventado Este logo me suena A ver Lo he visto ya En algún sitio Esto puede ser Muy mala idea O muy buena idea ¡Wiii! Era mala idea Era mala idea Ahí no ¿Tú por qué tienes Los ojos rojos? ¿Qué ha fumado ya? ¿Qué ha fumado ya? Maldito ¿Para dónde vas? ¡Me de pollas! Viene Erro Esto ha sido Sin querer ¿Puedo romper esto? No No había Nada aquí ¿En serio? ¿Qué? ¡Paris Hola Soy El nuevo Manager De la casa De influencer De Coat Pen Un placer La sesión De fotos La trazamos A la semana que viene Que lo sepas Eh Prepárate Ponte guapa Y tal Venga Hasta la semana que viene Tengo serias dudas O sea ¿Esta gente se hizo influencer En mitad del apocalipsis zombie? O después Que por lo que he ido leyendo Tengo dudas Ay no ¿Qué te corre? Tengo que llevar Yoy Yoy Es verdad, he desbloqueado una nueva carta A ver Vale Vale Estas máquinas a mí me encantan Dime, por favor, que se puede jugar Oh Dan, tranqui Dan, Dan, Dan Ya, ya, ya sé lo tuyo con... No, no te... No, no te pongo tan poco agresivo Dan Ya dije yo que no me gusta Trabajar con influencers De pacotilla Me cago en la puta Relájate Yo no quería hacerlo ¿Puedo? ¿Puedo? Pleno Pero tú no te llames arrastrado Y no te arrastres Cabrana Que... Eh... Vale ok A ver, la idea era buena. La idea como tal, era buena. Vale. Fala. Vale. 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 Que no lance Lo lancé todo el rato sin querer Podría electrocutarlos Sí, pero es que Pero es que el gore es muy divertido de este juego Me han puesto muchas mecánicas Y yo lo único que quiero es ver el gore Sí, quiero viajar al hotel Ok No soy rica Hostia puta Pues hace pupa, eh Espérate 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 Arran Espérate Espérate Tipa Vale, o sea, se pueden reparar por el dinero que aparece ahí, supongo. Para ver, yo en lo personal, lo que sale más rentable es desmontarlo, hacer esto. O sea, en ese aspecto pasa como en el 1. En el 1, tú podías reparar y podías hacer mil cosas para tener armas superpotentes. Pero realmente, con un palo, ya hacías lo que querías. ¡Gracias! ¿No hay nadie? No. ¡Gracias! ¡Gracias! A lo mejor había otra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¿Y ahora se pasan directamente aquí o qué? Ah, está bien Estoy lleno de sangre otra vez ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Se estaba golpeando aquí porque quería? O sea, normalmente cuando hacen eso Es porque hay algún... Porque tiene el zombie algún indicio De que hay alguien vivo ¡Suscríbete al canal! Vale, todo esto a tomar por culo Vale, lo acabo de ver Dame esto Mételo aquí Vale, vale Vale, vale 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 Gracias por ver el video.